Te he pillado Aquí en Quintana Paya, la pausa Empieza el viaje Que te he pillado comiendo té un Estamos de viaje Estamos de viaje Y toca pantera rosa Pantera rosa Tradición Y no me ha dado ningún cacho Hay otro ahí, a ti si quieres Yo no me ha dado ningún cachito ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? No sabemos A dónde nos vamos A ver si aceptáis Y parando el vídeo y nos ponéis ¿Eh? No digas Acaba de la vez Nos vamos Nos vamos Y hemos parado aquí en Quintana Paya ¿Veis qué voz? En Quintana Paya A hacer para la técnica Y hacer un pis Estirar un poco las piernas Un cafelito Fresquito Que me encanta Tengo ganas de ir al Starbucks Tenemos ganas de ir a muchos sitios Queremos ir al Lash Queremos ir, bueno Quiero ir al Lash Quiero ir a Mac Que encima tenemos allí El primo de una clienta Que nos ha dicho Pasad por allí Que os maquille y tal Bueno que te maquille Y que lo ha dicho Pues yo también quiero Y queremos ir A comer algo Y cogril Quiero ir al Al Clicioso También a comer ¿A dónde más? Queremos ir a Fotocasión A Fotocasión también ¿A dónde más queremos ir? Hemos dicho Bueno, queremos ver cosas Claro Queremos Quedar con Olga y Antoine ¿Qué más? Es que me he manchado Me voy a preguntarle a Iker A ver ¿Qué más queremos hacer? Mirar en la calle Supone no gastar agua O sea No entiendo Por un lado Y segundo Que es muchísimo más placentero Y más higiénico Además Que me entretene en un baño De una chile Y un cochino Dame un trocito Y dime A dónde Vamos a ir Yo hemos llegado a la soinera Porque aquí no había Y estaba La pantalla rosa A un lado Tigretón Y al otro lado Boni Para los míticos He estado por coger Pero es que yo tampoco soy muy de dulces Tenemos aquí fruta Que hemos traído Hemos ido comiendo Súper Chincho Se van a decir Formales Súper formales Sanates Mira Y banana cookies Para algo Y banana cookies Luego Como vamos a dormir En Alcalá Ya empiezo Os iba a decir Que Como vamos a dormir En Alcalá de Henares Yo tengo recuerdo De cuando fui con el coro Que si ven el vídeo Pues se acordarán Empezamos a dar Una vuelta y tal Y empezamos Pues típico A meternos En alguna tiendita Y tal Y bueno Uno de los chicos Que dijo Uh, tal Yo Va a tomar algo Ah Pues yo también Bueno Se fueron los chicos Pues Un tópico Pero es que fue así Se fueron los chicos A tomar algo Y las chicas Nos fuimos de comprar Porque había Tienditas como Me acuerdo Muy baratas De calzado De todo Me acuerdo que nos compramos Todas Todas Nos compramos cosas Y Y nada En una de estas que terminamos de hacer las compras y tal Volvimos Pues estaban los chicos comidos Y bebidos también Una ronda de cañas Una ronda de cañas Y sacaban Ronda de cañas Sus respectivas tapas Pero tapas Que eran raciones Y claro Eran cinco Sacaron cinco rondas Cinco raciones más De vez en cuando Debería de pasar No sé Un camarero Con patatas fritas Y no sé qué Y salieron comidos Allí O sea que nos fuimos Ya nos reímos Y nos fuimos a Nosotras a comer Y luego al hotel En un sitio Tiene su aquel Es bonito La casa de Cervantes Está en el museo Y también Que se come bien Y Barato Barato O sea que A ver si A la noche cuando lleguemos Que estuve mirando Y tenemos andando al centro Tenemos 20 minutos O sea que a ver si Cenamos algo por allí En plan de tapeo No sé cómo No sé si Seguirá igual No seguirá igual Imagino que si Si no Será más barato Que en el norte Seguro No No Estamos acostumbrados en el país vasco a carreteras con muchas curvas Y esto es Tiramillas Es un tiramillas constante Encima con estos coches que tienen el cacharro de la velocidad O sea Piloto automático Go one Go one Tiring miles Tiring miles Tiring miles Tiring miles Tiring miles Tiring miles También También What What the fuck What the fuck A ver Va a bondes O sea Antipáñez Desveva Ahora empezamos con Desveva Así nos hace mucha gracia los nombres Los nombres La península ibérica Si vais vosotros para allí también os van a hacer gracia Los nombres de la península ibérica fueron puesto por alguien que estaba puesto Porque decía Montaña tras el pinar Y se llama tras montaña O tras pinar Y a tomar por P*** Ahora, ahora, ahora Está bonito Pero no es A Chicoña Yo soy muy pequeño Vaya A Chicoña A Chicoña no hay hoy A Chicoña A Chicoña no hay más No hay más a Chicoña No hay más a Chicoña A Chicoña A Chicoña Vaya Vaya Más cambiando la letra Claro Como no me la sé Bueno chicos Pues nada Ya hemos llegado A ver si conseguimos No mover mucho la cámara Sí Porque estos últimos vlogs Meditamos y es como Que me llamo Bueno pues ya hemos llegado Nos ha costado un poquito Aunque hemos pillado Retenciones No, pero por obras Sí, por obras Y luego un poquito A la salida de Madrid En carretera Barcelona Un poquito Pues eso Me imagino que Operación salida habitual Hemos llegado al hotel Hemos aparcado fácil Más o menos Y ahora nos vamos Hacia el centro Que hay Coincide que hay feria medieval Así que vamos a ver Si cenamos un poquito Por ahí Estamos en hora Y si no pues Pinchoteo Con tapeo Y con unas cañitas Y tal Buen plan Y si no, no Es que ese es el plan Y si no, no Exactamente No es que haya opción Es que el plan Es ese Hay mi churri Uy Hay mi churri Pero bueno Se te va Y se te pira el ojo Venga, cota Toma ya No, se acarge sí o no Es que sesión de fotos Se ha cascado aquí en Menda Mientras yo sujetaba el mantel Que he hecho pesas Bueno, no está mal, hace pesas Con estas copichuelas que están aquí Bueno, ahora ya me puedo tomar el Y si no, no está mal Para no, 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 no Tidigirigiririn Tidigirigirin Tidigirigirin Golfbusters Aquí el Menda podía tener un canal en YouTube tranquilamente Tiene atrás puesto No se ve por qué poca luz Golfbusters Auténtico Orzu Bueno, volvemos para el hotel Hemos comido pues eso De tapitas Luego nos hemos sentado En una parrilla argentina Que hemos comido Una tira de carne Sí Nada más porque ya La trasada que nos ha puesto con chimichurri Hoy el chimichurri Camarero muy majo Y el sitio Que ha dicho que van a poner en Madrid también Y en la castellana No lo he dicho Ha dicho en la castellana Sí Que tienen ahí un local Con intenciones de apertura Ha salido ahí un cartel Y el cartel Así que nada Tú lo que quieres Que me coma chimichurri Que me coma chimichurri Tú lo que quieres Que me coma chimichurri Y además hay un movimiento ahí Que va bien Ay no sé Oye la estabilización de la cámara Que va bien ¿no? Este es un vídeo de los idiotas de Cacherox Todo lo que quieras haber aprendido Olvídalo Por tu salud mental Suscríbete Compártelo en tus redes Si quieres un mundo más Cacherox Gracias por ver el video ¡Gracias!